Gracias, Amado, Carolina, Francia y a todo el equipo de producción. Miren, hoy iba a hablar de varios temas, pero me voy a concentrar solo en uno. Pero sí decir lo que sucedió en Ecuador, hasta el momento todo apunta a que Guillermo Lazo va a ganar la presidencia. Yo esperaba que ganara Andrés Arauz para ver una situación de la justicia ahí. Pero esto no va a ser posible por el momento. De manera que esos son los resultados en Ecuador. Guillermo Lazo aparentemente se va a alzar con la victoria prácticamente ya con más del 90% de los votos. Y tiene un 52% frente a un 47%. De manera que en Ecuador, Guillermo Lazo será el próximo presidente de ese país. Por otro lado, miren, atención a usted que nos está viendo. Esta mañana yo decía sobre lo que tiene que ver con el derecho de propiedad. En la República Dominicana, la gente normalmente compra bienes. Por ejemplo, compran terrenos, compran vehículos y no hacen el traspaso del derecho a su nombre. Es decir, no hacen la transferencia. Es una cuestión cultural. Pero tampoco pagan los impuestos de transferencia. Y lamentablemente, hay mucha gente que se enfrascan o se hunden en deuda, lamentablemente, acumulativa. Porque no saben que los actos de venta tienen una fecha, si se quiere, un plazo para que usted lo pague. Y de ahí en adelante comienzan a cobrarles recargo. Yo lo voy a explicar de la forma que usted lo entienda, ¿verdad? De forma llana. Si usted compra un solar hoy, ¿verdad? Por ejemplo, en 300 mil pesos. Y usted permite o no paga los impuestos de transferencia equivalente al 3% de 300 mil pesos. El 3% son 9 mil pesos. Si usted no paga esos impuestos de transferencia antes de los 6 meses, vencido ese plazo de 6 meses, ese mes siguiente, el séptimo mes, a usted le van a cobrar un 10% de los 9 mil pesos que usted debió cobrar. Es decir, 900 pesos. Ese primer mes. Pero además, a usted ese primer mes de recargo le van a cobrar un interés de 1.10%. Es decir, 99 pesos. Si usted lo suma a los dos, eso es equivalente a un 11.10%, lo que significa que a usted ese primer mes le van a cobrar 999 pesos. Y de ahí en adelante, cada mes que pase, que usted no pague esa transferencia, a usted le van a cobrar un 4% de los 9 mil pesos que debió pagar desde el principio, más un 1.10. Es decir, en total, a usted le van a cobrar mensual un 5.10% de recargo y de interés. Si tomamos como referencia, ese solar que usted pagó 300 mil pesos para comprarlo, y a usted, por ejemplo, le van a descontar mensual, además del primer mes, que es de un 11.10% en total, un 4% más un 1.10, que sería un 5.10 mensual, eso equivale a 459 pesos mensuales, tomando en cuenta los 300 mil. ¿Qué significa esto? Que si usted, por ejemplo, dura 5 años sin pagar esta transferencia, a usted se le va a acumular una deuda, oiga bien, una deuda de 28 mil pesos, que cuando usted le suma los 9 mil pesos que debió pagar desde el principio, eso sube a 37 mil pesos. Es decir, que a usted, cuando le venden un inmueble, cuando le venden un vehículo, cuando le venden un bien, el abogado normalmente no le dice que ese acto de venta, con el que usted compró, tiene un plazo de 6 meses, y que de ahí en adelante comienza a correrle a usted un recargo y un interés. Hay clientes, por ejemplo, que se acercan a uno y que lamentablemente no pudieron salvar esa situación, que tienen que pagar cientos de miles de pesos en recargos e intereses. Imagínese usted, si usted compró un solar por 300 mil pesos, así como yo le acabo de decir, y usted en principio lo que tenía que pagar era 9 mil pesos, que es el equivalente al 3% de transferencia, y resulta ser que usted lo dejó 5 años ahí porque usted no sabía, porque la mayoría de la gente no lo sabe, entonces ese 9%, ese 3% o esos 9 mil pesos se convierte en 37 mil en apenas 5 años. Imagínese usted, si estamos hablando de, por ejemplo, un terreno que lo que vale son 300 mil pesos, si el terreno vale 600 mil, ese monto se duplica. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer aquí rapidito, ¿verdad? Estamos hablando de que si el terreno vale 600 mil pesos, ese acumulado, esa deuda sube entonces a 74 mil pesos. La mayoría de la gente lo que tiene en su casa es un acto de venta, así que yo le invito a usted que me está viendo, si usted, por ejemplo, compró un vehículo y no ha hecho la transferencia a su nombre ni ha pagado los impuestos, o si usted compró una casa, si usted compró un solar, vaya corriendo ahora abajo del colchón, como la gente lo tiene, o donde usted lo tenga, saque esos documentos y revíselo, porque si tiene más de 6 meses de comprado, de ahí en adelante a usted le están cobrando, sin que usted lo sepa, sin que usted se dé cuenta, porque nadie le avisa, le están cobrando un recargo de un 10% del primer mes, o más bien, déjenme decirlo de manera más clara, de un 11.10% el primer mes, y de ahí en adelante le están cobrando a usted un 5.10%. ¿Cómo usted hace eso? Bueno, preséntese, búsquese una asesoría, búsquese un buen abogado que le resuelva eso, y en este caso, usted lo que tiene que hacer es presentar esos documentos ante la DGI para que pagar esos impuestos, esos recargos, esos intereses, y que eso no le siga subiendo. Ahora bien, hay una oportunidad ahora, y eso es hasta el 18 de mayo, La ley 46-20 le perdona a usted, le elimina todos los recargos, y solamente le cobra un año de interés, es decir, un año del 1.10%. Es decir, que si usted, por ejemplo, compró un solar, y la persona que usted lo compró ya murió, ya usted no puede, ¿verdad?, tener un acto nuevo, pero usted tiene que acogerse a la ley, y para eso usted tiene... ¿Cuál es el por ciento? ¿Cómo? ¿Cuál es el por ciento? El primer mes te van a cobrar un 11.10% del interés que tú debiste pagar, y de ahí en adelante, cada mes que pasa, te van a cobrar un 5.10% del impuesto que tú debiste de pagar. De 80 serían 8,880. Ajá. Por ejemplo, si tú tenías que pagar, porque eso va a depender del valor... Un carro de 80.000 pesos, una transferencia. ¿Y un carro vale de 80.000 pesos? No, no, un carro... Vamos a llevarle una cantidad, por ejemplo, 500.000 pesos, vamos a hacerlo aquí en el aire, 500.000 pesos, vamos a ver, por, en el caso de los vehículos, el impuesto de transferencia es de un 2%. ¿Un 2? De un 2%. Entonces, si eso lo multiplicamos por un 2%, ¿verdad?, estamos hablando de 10.000 pesos. A esos 10.000 pesos, por ejemplo, si usted permite que le pasen 6 meses, el primer mes, a usted le van a cobrar, de esos 10.000 pesos, lo voy a hacer aquí en el aire, si hay una cámara que puede ayudarme, por el 11.10%. Miren que lo estoy haciendo aquí mismo, de manera llana. De esos 10.000 pesos que usted debió pagar, por el 2% de transferencia, a usted le van a cobrar el primer mes, es decir, el séptimo mes, le van a cobrar un 11.10%, que es igual a 1.110 pesos. ¿Verdad? Usted anota eso ahí. Ese es el primer mes, con este lapicero, se me fue aquí, caramba. Me acaban de estafar. Yo lo tengo aquí. Miren, 11.10 pesos. Eso es el primer mes, es decir, el séptimo mes. Entonces, de ahí en adelante, a esos 10.000 pesos le van a descontar a usted, por 5.10%, 510 pesos mensuales. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. 510 pesos, ¿verdad? Entonces, esos 510 son repetitivos. Si, por ejemplo, usted lo multiplica, esos 510, por 11 meses, ¿verdad? Serían 5.600 pesos. ¿Lo ven ahí? Entonces, esos 5.600 pesos, le vamos a sumar, 5.600, le vamos a sumar los 1.110, 1.110, a ver, que serían 6.720 pesos. Eso es el primer año. Por usted no haber hecho la transferencia en el momento adecuado, en el plazo que a usted le dieron de 6 meses. Ahora, con la ley 46, ¿qué sucede? Entonces, espérate un momentito. Los 5.000, los 510, lo vamos a multiplicar ahora por 12, que serían 6.120. 6.120 pesos. Por ejemplo, si pasan 5 años, ¿verdad? 6.000, vamos a multiplicar entonces, 6.120 por, vamos a ponerlo por 4, serían 24.480 pesos. Lo voy a anotar aquí, 24.480 pesos, más el primer año, más, dio esto 6.720. Para un total de 31.200 pesos en 5 años. Es decir, que esos 10.000 pesos que usted debió pagar, pero claro, a esto tenemos que sumarle los 10.000 que usted va a tener que pagar como quiera del impuesto de transferencia, eso sube, fíjense ustedes, a 41.200 pesos. Es decir, que usted que nos está viendo, si usted compró un vehículo y no ha hecho la transferencia, aproveche, usted tiene hasta el 18 de mayo, para buscar asesoría, para que, ¿verdad? En este caso, usted pueda presentarle al Estado y el Estado te perdona la mayoría de estos recargos y la mayoría de los, bueno, te perdona todos los recargos y solamente te cobra un solo año por el valor de 1.10%. Así que, atento, la mayoría de la gente no lo sabe y entonces la gente está perdiendo dinero y el Estado debería informárselo. Así que, a usted que nos está viendo, vaya rapidito a revisar si usted ya tiene su título de propiedad, por ejemplo, o si la matrícula de su vehículo ya está a su nombre, no tiene que hacer nada. Pero si usted lo que tiene es un acto de venta, rapidito vaya a resolver esa situación porque a usted se le está acumulando una deuda sin usted darse cuenta y no se para. Eso sigue subiendo mes por mes. Así que... Gracias, Yarlán. Ahí está. La verdad que, ciertamente, es una cultura la que hemos tenido en República Dominicana. Quienes adquieren, normalmente, como tienen posesión, entienden que nadie lo va a molestar y cuando van a producir otra operación sobre su propiedad es cuando se pagarían, entonces, dos transferencias. Pero, con los recargos, ellos no lo estaban dando cuenta. Vamos a ver los WhatsApp. Bien.